...dejarse el eferisco, para preciar el mensaje hacia la puerta... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Nacional! Llegó cuando menos le esperaba ¡Y para los sacos! Y ahora sí con un estilo militar para el trastajo Edison preciaba en contra de esa pelota ¡A la mando dentro! La situación ya en el despeje El fútbol aéreo, solo para el Matamata Moros Que puede ingresar allá dentro del área ¡Cuidado por el penal! ¡Para el penal en esa caída! Madrid se le fue con todo El hábito dijo, no hay que darle vueltas ¡Hombre que va a golpear ese balón! Y el arquero cuida la posibilidad del uno ¡Viene Borguelor! ¡Gol! 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 ¡Celébralo! ¡Vive la gran emoción! ¡Barcelona es Barcelona! Un estadio pletónico de emoción En la búsqueda del triunfo en este partido Trata de ingresar dos, tres elementos en la jugada El balón está para Brian de la Torre Levantala El balón está allá Dejándola para Duscher Ahí está para Matamata Moros En el rechazo ¡Gol! 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 ¡Golazo de Barcelona! ¡Se levanta a Túl Estadio! ¡Desentendimiento de Nacional y se hace el gol! TODA ESA EMOCIÓN, TODA ESA ALEGRÍA, UN SOLO OÍDO NO EXISTE EN EL ECUADOR, GORISO BORRIER IMPARAJABLE, Y EL GOL, DE LA TRANQUILIDAD, DE LA EMOCIÓN. DE LO QUE MÁS ESPACIO ESTUVO, Y DE LO QUE ESTUVO PIDIENDO LA PELOTA CON ACCIONES REALES, OJO, TE VIENE LA PELOTA, CUIDADO EN ESE CHOQUE, EN LA CAÍDA QUE SE PRODUCE ENTONCES ESCOMODADA GARCÍA, EN ESTA SEGUNA DISTANCIA, CUANDO YA NOS EMOCIONAMOS, YA LO CANTAMOS, PERO PUEDE SEGUIR LA FIASTA, SIGUE LA FIASTA DE BARCELONA, OTRAS ES EL GOL, GOL DE BARCELONA! MATAMORO SE SACÓ LA CAMISA EN LA CELEBRACIÓN, YA LO VIERON DE LEJOS, VINO A BUSCARLO EXCLUSIVAMENTE A CARLOS GARCÍA, Y las posibilidades del partido Todo un estadio con ilusión Un solo ídolo tiene de acuerdo